Sí, no, la verdad que estoy muy agradecido a la despedida que me hicieron allá. Fueron muchos años, pero igualmente no me esperaba que me despidan así. Fue algo increíble para mí, la verdad. Tanto yo como mi familia estamos muy agradecidos y fue muy emotivo. Y bueno, ojalá, es el sueño de todos, obviamente, que algún día me puedan despedir acá de Sporting Cristal de la misma manera. Pero uno sabe que para eso hay que trabajar bien durante mucho tiempo. Cumplir los objetivos que se traza el club. Y bueno, ojalá pueda formar la misma relación con los hinchas como la tenía allá en Guachipal. Ha sido la presentación de Omar Merlo, nuevo defensor central de Sporting Cristal. El jugador argentino, nacido en Santa Fe, pero nacionalizado chileno. Llega procedente de Guachipal, en donde estuvo desde la temporada 2012 hasta el 2017. Consiguió un título, justamente fue en su primer año allá en Chile, en el año 2012. Le dicen el goma y le dicen el histórico en Guachipal. Ojo, es un jugador que ha sido despedido de una forma bastante, bastante defusiva en su último club. Muy querido por la hinchada de este equipo chileno. Incluso llevó a nacionalizarse, por supuesto, por lo destacada que fue su actuación en el cuadro del sur, en el país del sur, hay que decir que debutó como profesional en el equipo de su ciudad natal, de Santa Fe. En el Colón de Santa Fe pasó por River Plate en el año 2008, donde solo jugó dos partidos y anotó un tanto. Pero sin duda alguna pasó por Platense, también de Argentina. Pero sin duda alguna su mejor momento lo tuvo en Guachipal, donde jugó 199 partidos y marcó 8 tantos, perdón. En total sumando torneos chilenos y copas internacionales que pudo jugar el equipo del sur.